Ayer una flor Y apenas su perfume delicioso Me embriagó Cuando empezaba a percibir su aroma Se esfumó Así vive mi alma Triste y sola Así vive mi amor No quiero presionarte con lágrimas de maricocodilos moribundos Tampoco despojarte de algo tan querido Quizás librarte de esas quemas que caigan la maldición paraónica Que en la larga traen mala suerte Y incitan a ladrones para sacar tu tumba No es broma, tú recuerdas lo de Sarantei No es nada gracioso Además los pelambres del ambiente Las víboras diciendo que las joyas se te pierden entre las arrugas Que ya no te queda el cuello con tantas arandajas Que una reina tiene que ser sobria Que a toda la esplendor de los rubíes compite con tu celuditis En fin Habiendo tanto hambriento Tú te paseas de alaja en alaja Si los cheques para la causa del PIH que tú regalas con tanta devoción Se quedan enredados entre los dedos que te aplican la plaga Y dicen que Fíjate tú Esa piedra es pura pantalla Nada más que promoción Fíjate Como el símbolo para la campaña Esa cintita roja que los maricas pobres usan de plástico Seguro que es fabricada en China, Taiwán Y las ricas de oro con cubíes Que más parece una orca en la situación Un detector para saber quién tiene el premio Tú sabes, Liz La gente es tan mala Hasta han dicho que tú estás contagiada Por eso la baja de peso Pasa a mirar una foto de años atrás No había modelito que te entrara Y ahora tanto amor por los homosexuales y dos Tanto cariño por ese Jackson y Cristo Post que canta Dejar que los niños vengan a mí Y mira tú De dónde tanta adhesión Tanto amor por las maricas Como la Raisa Minelli La Bárbara Streisand La María Félix Todas esas estrellas que amamantan a las locas Como perritos regalones Como si las maricas fuéramos adornos dulces con quietos Como si fueran la última joya del milo O un pulgón de una cantidad de energía Mira tú Y sin embargo con las tepianas ni pío Cuando deberás ser al revés Primero la solidaridad empieza por casa Luego las locas Hasta le tienen un apodo en New York A las ricas y famosas Que se pasan para arriba y para abajo Como sus moditos y perujeros Yo creo que es pura envidia Pura pica Además las locas tenemos corazón de estrella y alma de platino Por eso la cercanía Por eso la confianza que tengo contigo para pedirte este favor Si es que tú quieres No te importa mucho Te estaría eternamente agradecida Acuérdate Una ameralda chiquita De pocos kilates Que no se note mucho cuando la saquen de tu corona Tus datos tienen esas pulguezas para mirar que opacan cualquier resplandor Yo soy de Chile Mándame a la dirección del remitente Tú no conoces este país Dicen que hay mucha plata Pero no se ve por ningún lado Lo mirador forever Rock Hudson Hatcha O la exagerada pose del astro viril Algo había de teatro en esa tremenda hombría que desplegaba a Rock Hudson en la pantalla Demasiado cuadrado en sus gestos y besos de chupasangre que alardeaban en sus películas Donde él era un bombonazo que derretía a las mujeres Las miradoras de los años 60 lo contaban como un marido ideal El hombre pulcro y educado Típico gringo de oficina católica y conservador Siempre de terno y pelo corto Siempre afeitado y de camisa planchada Siempre empatizando con su pata de Clark Kent Al superhombre Al invulnerable Mr. Mormont Pero el bello Rock Hudson personificó una gran mentira del galán hollywoodense Que vendió la empresa del cine Con su sonrisa de excedentes blancos y sanos Enamoró a toda la jovencia de aquella época Las muchachas que nacían al pie del altar creyéndose sus novias Creciendo apuradas para ser Doris Day La esposa cinematográfica Y la rubia y la pecosa pareja del tapado Rock Nunca algún cajón era cartonado papel que se inventó el antro para que no se supiera el secreto El exceso de verididad siempre es sospechoso cuando se traduce a un culto a sí mismo Es un idilio pajero de la imagen narcisa Se vuelve el espejo Y Rock era demasiado adorado con su petito a la gomina Y su figura de niño modelo Le echando colegiadas con su mirada matadora y mentirosa Y entonces ¿Quién iba a pensar que al Superman del cine Yankee Se le quemaba el arroz? Y también las ensaladas Porque a la larga se hace insoportable el peso del teatro masculino Y los besos de pantalla son un juego sin sal Que el amado Rock tuvo que parecer De una larga y exitosa carrera de novio enamorado Sobre todo que en la mayoría de sus películas Las escenas de amor, romance y abrazos, atraques y besos Lo habían dejado agotado Más bien queriendo huir de esa fama de esa mental potente El cine inventó estereotipos de machos reyes y mujeres frágiles Que nunca coincidieron con la diversa complejidad De las muchedumbres que llenaban los cines El público sentimental, múltiple en su merezo quinceañero De pintar el deseo de cada relámpago tecnicolor de la pantalla Una ronda de ojos atornados mayoritariamente chiquitas jóvenes Las mismas que hoy son madres, tías o abuelas Las mismas que recibió la noticia de la homosexualidad de Rock Como una agridulce puñalada Tal vez como primer síntoma de la decadencia de estos moldes perfectos Que ellas amaran silenciosamente En aquellas lejanas tardes de matinee Lo terrible no solo fue enterarse de su doble vida Antes que ya había sufrido decepción con Valentino Y era el fin Ahora en 1985 la noticia de la muerte de Rock Venía iluminada de un glamour trágico Y fue así que Latinoamérica recibió la plaga con un premio cinematográfico Porque hasta ese momento el cine era para los grupos de riesgo Como se catalogaban a negros, drogadictos, chicanos y homosexuales Que morían en manos de la epidemia Entonces cuando cayó el telón granate y oro de la última escena de Rock Recién nos enteramos que la ingeniería también mataba ídolos También echaba por tierra los mitos dorados de pasadas juventudes Recién supimos que el bicho, el misterio, la polla gold, la lotería, la sombra Como llaman el día de la homosexualidad local Podía tocarle a cualquiera Sí, era capaz de derivar del dios de la pantalla Al más guapo, al más seductor, al inolvidable Rock Que se fue deteriorando tan flaco, tan huestudo, tan pánico, tan cadavérico Tan ceroso como la vieja última foto de una adolescente fumada bajo un podrido sol Bueno, este se llama Los diamantes son eternos Este es el teléfono de juzgarillo especial también Porque este es para... Lo que pasa es lo siguiente En Valparaíso, había una travesti Tenía muchos años y a lo largo de su vida No es que es una persona buena Pero a lo largo de su vida había ayudado a un montón de otras trabas La había sacado de la calle, la había alojado en su casa Le había enseñado peluquería, la verdad Entonces cuando ella estaba muriendo, cuando ella estaba agonizando Se vio tipo en toda la comunidad travesti de Valparaíso que estaba muriendo la loba Entonces tipo, todas van a la casa a hacerle como la ayuda Y como era esa tipa era tan mala En vez de tipo estar agradecida, tipo empezó a aprovecharse de todas Y cuando ella le pedía favores Tipo, tres de la mañana, quiero al lado de Naranjo Y todas corría nadie Eso cuenta aquí Más o menos... Lo que se llama El Último Beso de Loa Mata Ingenio de cola y astucia callejera tuvo para lucir ese nombre Esa chapa de Bodeville, portuario que coronaba la pista del ser anunciada por el animador El retumbar del bambu número 8 de los carines El pestañazo sangrando de los focos y palmas aplaudiéndola Esas manos cacheteando su foto flaco de hombre tiritando al son de los tambores Quizás se puso Loa Mar por el conchambre mojado de su piel oscura Por el lucho aceitoso de su pellejo brujado por los marineros Pero Loa Mar también era otra cosa Una lágrima del amé negro Un respaldo pisoteado del áfrica travesti Un brillo opaco entre las luces del puerto cuando volviendo sobre sus pasos La pieza de mala suerte tropezaba en las escaleras rodando por los pendaños Entre carcadas y ebria de un penetrante olor a su seno Era difícil mantenerse en pies ahora Después de haberse mampeado toda la noche con esos tacos imprescindibles Después de aguantar el mareo del sida nublándola Confundiendo el cielo con el mar que a rato salpicaba las olas con un vértigo de estrellas Entonces la loba, que todo había terminado así de rápido, sin dolor Así de pronto la muerte se daba que era un palco en medio de la pista Un caminito de chispas sobre el mar del Caribe como un pasaje al otro mundo Una luna en el agua arrastrada por el baile tropical sin retorno a la epidemia Pero siempre al despertar la encontraba donde mismo Saltando de lucero en lucero Y el paso del falso no era la muerte Más bien un parido regreso a su indigencia de locas y gloria La loba nunca entendió bien lo que era ser portadora Y por suerte, si no, el sida lo hubiese llevado más rápido que un tobogán depresivo La lobita no tenía cabeza para relacionar el drama de la enfermedad maldita con el positivo del examen Ella creía que todo estaba bien No había como convencerla de que ese visto bueno era un desahucio Y aunque giraba y giraba el papel de médico entre los dedos No le entraba en la cabeza ese ejercicio matemático de invertir la suma del más por menos Su cabecita de pájara nunca dejó entrar la aritmética Jamás se ordenó en cuadritos de sumas y restos Ella siempre fue una loca porra Negada del estudio y para entender problemas del conjunto en el colegio Más menos da negativo, pero más menos da positivo La chuta de los números, la cresta de la vida, siempre mea el papel de su hogar por el cerdo A la lobita nunca la vimos triste, pero igual la nube turbia se la entró como en mate Por eso guardó el examen y respiró hondo hasta consumir el aire viciado de la pieza Le agarró un suspiro de todo el olor del mar para alterar la gravedad de la noticia Después fue hasta la ventana y abrió sobre el óxido de los pechos marinos Tomó uno de sus mechones de palido de color por la tortura barata y lo arrancó con un sonido de piel rascado Lo mejor la va a guiar cobrizo con un rayo de sol que pegaba en el vidrio Lo después llorando en el aire de plumas que aumentaban la tabla La lobita nunca se dejó estropiar por el demate de la plaga Entre más amarillenta, más coloresta Entre más sugerosa, más normación de ojo Nunca dejó de estar, ni siquiera en los últimos meses Quiero un hilo de cuerpo, los cachetes desplegados al hueso En el caño brillante como una leve pelusa Ahí en la bella amor, torneada por el sol Aunque es invierno, mi corazón repetía incansable En el show doblete, cuando la fatiga no le permitía el baile Para nosotros, las locas que compartíamos la pieza La loba tenía un pacto con Satanás ¿Cómo va a durar tanto? ¿Cómo se ve tan bonita a pesar de deshojarse en costras? ¿Cómo, cómo y cómo? Sin acetate, a puro pulso la linda A puro ánimo la cola resiste tanto Era el sol, el buen tiempo, el calor Porque aguantó como una guinda todo el verano Todo el otoño, que fue tibetito Y al llegar el invierno, al llover la salmuela entumida en la garuga porteña Recién dio síntomas de despedida Cayó al cátere de una vez y para siempre Y ahí empezó el calvario La lobita después del examen Nunca quiso que la lleváramos al doctor Son parientes de los escultureros, decía Tampoco soportaba esos centros de ayuda de los enfermos Parecen campos de concentración para leprosos Como en la película de Ben Horst La única que había visto en su vida Y recordaba clarita la parte cuando el joven va a buscar a su madre y hermana al leprosario Días esconden No dejan que el joven las vea así despellejadas Cayéndose de la carne a pedazos Porque ahí había sido preciosa, regia Tan linda, tan linda Pero nunca tanto como Lovamán Deliraba las noches que ellas contaban La misma película ardiendo Abriendo en piedras se curaban la galera romana Junto a Ben Horst Y nos hacía remar a todas encaramadas en el cátere Antes de que amenazaba a hundirse Cuando las olas calientes la hacían gritar ¡Atención, remeras del remo! ¡Adelante, maracas del mambo! Teníamos que turnarnos para cuidarla Para lavarle el foto como una guagua Éramos sus nanas, sus enfermeras, sus cocineras Las tropas de esclavas que la linda mandoneaba con todo aire de Cleopatra Tuvimos tanta paciencia con la Lovamán Que contábamos hasta veinte, veinte veces Para no apretarle el cogote Para que se callara y nos dejara dormir un poquito Al menos una hora En todas las cinco noches Que duró su larga agonía Su demencial estado de reina moribunda Que no quería estirparla Que no quería estirar la pata Que se le ocurría cada cosa Cada excéntrico antojo A medianoche, en pleno invierno Lloviendo, quería comer durán Y partíamos las tontas Juntando las ponedas con todo el aguacero Mojadas como diucas por las calles desiertas Preguntando Despertando a todos los almaceneros del puerto Subiendo y bajando los cerros Hasta encontrar un tarro de fruta Cuando llegábamos Estirando como perra La loba nos tiraba el tarro por la cabeza Porque ya se le había pasado el deseo Ahora quería al lado de Naranja De Naranja No puede ser otra cosa, niña En Chile no se hace el agua de Naranja Es Lobita, entiendo Pero ella insistía que tenía que hacerte Naranja Amenazando con morirse El mismo si no le llegaba el perfume Del agridulce de esa fruta Y en pleno julio las locas Escarchadas de frío Volvían a salir a la interpelle Hasta conseguirle el helado Con un argentino malas pulgas Que después de llorarle el tango Que la mamacita agónica Quería un poquito del barquillo Y aún así la Lobita Ni siquiera aún así la Lobita podía dormir Pensando en la carne rosada De un melón melaniego ¡Ay! Suspiraba la marica Con dolor con dulzor Como si temiera llegar vivo en enero Como si no quisiera irse Con ese deseo frustrado Que le secaba la boca Porque en el infierno No deben haber durazos Ni naranjas Ni melones Y tanto calor que debe hacer ¡Ay! Esclava de Egipto Tráiganme melones Uvas y papaya Deliraba la pobrecita Despertando toda la casa de la pensión Con su grito de embarazada real Como si la enfermedad del holocausto Se hubiese convertido en preñez De luto Invirtiendo muerte por vida Agonía por tentación El sida para la loba trastornada Se había transformado En una promesa de vida Imaginándose portadora De un bebé incubado en su ano Por el semen fatal De ese amor perdido Ese príncipe de Judea Llamado Ben-Hart Que le había plantado La fruta en la noche De Galera Romana Y después el alba Se había marchitado Dejando la preñada De naufragio Así Noche tras noche La víbamos llamarlo Y tratábamos de complacerla Sus antojos de loba Parturienta Porque después Se le dio por prepararle Las cuartas Para el príncipe Que iba a dar a luz Nos puso a todas A tejer chales y gorritos Tadequitos y botines Para su nene Nos hacía cantarle Canciones de cuna Y mecerla Abanicándola con plumas Como si en verdad Fuéramos esclavas De Nefertín En gestación En algún minuto Agotadas de cansancio Nos lograba meter En su película Conventiéndonos tanto Que todas llegábamos A creer que se produciría El alumbramiento Por eso las locas Atinaban a levantarse A todo frío Entornudando Escuchándole Sus fantasías De psiquiátrico Sus últimos desvaneos Su vocecita Estrangulada Por la tos Cada vez más apagada Pero siempre Dándola heridos de orden Todavía altanera Abría la boca Como un hipopótamo Del Nilo Y se quedaba muda Con su mandato Paraónico De par en par Y nosotras allí Sentadas esperando Esperando Tapando los espejos Para que la loba No regresara A buscar su imagen Rogando Pidiendo Suplicando Que llegara pronto El avión de ninguna parte Enfogándole el sudor Rezándole a Ave Marías Y Rosario Escolas Como música de fondo Todas allí Más pálidas Y temblorosas Que la mismita loba Esperando un minuto El segundo Que partiera la loca Y se acabara el suplicio Toda la santa noche Mirándole su cara Que en realidad Se puso hermosa Como una azucena negra La piel de cera Relampagueó en ese abismo Como un cisne La piel de oscuro nácar Y un cuello drapeado Que dobló como una cinta Entonces por la ventana Abierta entró un chiflón Como un sémpano de tumba La loba quiso decir algo Llamar a alguien O nublar un oído Que esto dentro de los labios Abrió los ojos desorbitados Tratando de llevarse La foto postal del mundo Toda la vimos aletear Con desespero Para no ser tragada Por la sombra Todas sentimos Ese hielo Que nos dejó pieza Sin poder hacer nada Sin poder dejar de mirar De la lobita Que quedó dura Con la pausa abierta Sin poder sacar el grito Nos quedamos como tontas Asomadas hasta cual De su boca Tan abierta como un abismo Tan abierta como un pozo Negro Donde apenas asomaban Su lengua partotera Su boca sin fondo Su boca paralizada En la Ah Gigante De esa ópera silenciosa Su boca descarrilada Como un túnel En una alcantarilla Que se ha llevado La lobita En las aguas cochinas De remolinos y miento Y entonces Recién reaccionamos Recién corrimos Al borde de esa sangre Gritándonos para adentro No te mueras Lobita linda No nos dejes preciosa Soyosábamos asomadas Verso la garganta Metiéndonos las manos En la oscuridad Para agarrarla del pelo Todas juntas Haciendo fuerzas Para alcanzarla Para tirarla de regreso De regreso a la vida Somándole las manos Ficcionándole los pies Amarreándola Abrazándola Cubriéndola de besos Llorábamos Las locas Se reían neuróticas Reían agua Empujándose Sin saber qué hacer Como si Como atender Esa visita Tan inoportuna De la señora muerta Y en ese río de llanto Vimos partir a nuestra amiga En el avión del Sida Que se la llevó Al cielo Boca abierta No puede irse así La pobrecita A decir La loca Llama tranquila No puede quedar Con este ciclo De rama Pienso Y es tan divina Tan preocupada Por el pie Y la pose Lo amarte De permanecer En el recuerdo Y va por siempre Hay que hacer algo rápido Traigan un pañuelo Para cerrarle la boca Antes que se haga rojo Un pañuelo bien grande Que alcanza Para cubrirle el mentón De amarancho a la cabeza Amarillo No tonta Porque es desprecio A loana Tampoco Porque parece mosca pop Y a lovita Nunca se lo hubiese puesto Verde menos Porque odiaba los pasos Celeste jamás Es de huevo prematura Ese de gas Azulina De escondilos dorados Ese mismo Que está ahí escondiendo Maricón cagado Con tu amiga muerta Si, ese le queda regio Y alcanza para sujetar De la mandíbula Antes que se ponga tiesa Anudándolo en la frente Por favor No que esas puntas Se ven como orejas de conejo Y parece Bob Bondi La pobrecita Tampoco le dejen la rosa En el cuello Como si fuese una campesina Rusa o hate Más bien al costado Cerca de la oreja Como lo usaba La Lola Floro La faraona Que a ella le gustaba tanto Bien apretado el nudo Y cruja la jeta Para dejársela bien cerrada Por lo menos una hora Hasta que Juaji se endurezca Pero al cabo de una hora Mientras las locas Bañábamos el cadáver Con leche y almidones De reina babilónica Mientras embezionábamos El cuerpo con cera depilatoria Hirviendo para dejarlo Tan lampiño Como teta de monja Al tiempo que una Le hacía la manicure Pegándole caracoles Y con chitas moluscas Como unas puñas con piso Otra la cerruchaba Los juanetes Los callos Descamándose el piñén calcario De las patas Porque usted Mi hijita Era como Cristo Usted caminaba Sobre el mar Y sobre el mar Tien tocar el agua Usted pochoncha No era tan negra Era mojita La cochinita Le hacía Ajo al jabón Y sabía pintarse Y perfumarse Encima de la mugre Decían las locas Descobillándole con cloro A la lobita Que se fue poniendo rígida A medida que se le depilaban Las cejas Y le encrespaban Las pestañas Como una cuchara caliente Entonces le sacaron La marra de la cara Para desmaquillarla Y felices Se dieron cuenta Que la presión del pañuelo La barbilla La había cerrado La boca Tan hermética Como una cripta Pero al tensarse El músculo facial Los labios apretados De la loca Comenzaron a dibujar Una macabra risa Post-port Ay no Gritó una de las locas Mi amiga No puede quedar así Con esa mueca De vampiro Hay que hacer algo Taiga toallas calientes Para ablandarla Casi hirviendo Total La pobrecita No siente Pero al cabo Al calor de los trapos El nervio maxilar Se encrespó Como un resorte Y los labios De la nova Se entreabrieron Como una carcajada Siniestra Parece que lo hace A propósito La chistosa Una loca maciza Que había sido Luchadora De su juventud Déjenme la misma Y todas Nos quedamos mudas Porque cuando La tora se enojaba Era cosa seria Solo terminamos A sugerirle Que lo hiciera con cariño Fíjate niña Que la lobita La tal enclenque No se preocupen Dijo la tora Buscando A mi no me la va a ganar Entonces la vimos Desaparecer Y volvió enfundada En su traje De lucha libre Con la capa escarplata Y la máscara de diablo Que le había venido El título de Luz Belle La llama invencible Luego la tora De unos cuantos saltos Hizo un par de tiburones Nos pidió Que le aplaudiéramos Y en medio De la garabía De Plaza Andaluza La tora Se juntó seria Cortó los rindos Con un chen De silencio Para concentrarse No volaba Una mosca Cuando se arrodilló A los pies de la cama Y se persinó Ritualmente Como lo hacía Antes de iniciar el combate De un brinco Se encaramó Sobre el cadáver Agarrándolo al chanchazo ¡Pap! ¡Pap! Sonaban los boquetones De la tora Hasta dejarle la cara Como jugué de papa Entonces levantó Su manaza Y con el pulgar índice Le apretó fuerte Los cachetaralos Hasta ponerle la boquita Como un rozón silencio Silbando Chúpese las muelas mijitas Chúpese las muelas mijitas Como May Limón Roble del tiempo Dejándola con un gesto Por mucho rato Casi una hora Le puso los pómulos apretados Como una tenanza Hasta que la carne Volvió a tomar Su fúnebre rigidez Solo entonces la soltó Y todas pudimos ver El maravilloso resultado De esa artesanía necrófila Nos quedamos con el corazón En la mano Todas emocionadas Mirando a la lobita Con su trompita chupona Tirándolo con un beso Habría que taparle Los moretones Dijo alguna Sacándole una polvera A Ángel Pei ¿Y para qué Si el rosa pálido Combina Reggio Con la linda chileza? Muy bueno Muy bueno